Y fue rechazado también por el Ministerio Fiscal en sendos escritos en virtud de las razones dadas en ese momento en que es una ley, la 5719, que establece para la provincia el juicio por jurados que comienza a regirse por hechos graves a partir de su publicación en el boletín oficial, siendo que este es un hecho viejo. ¿No es cierto? Y el artículo 96 de esa ley es bastante claro en cuanto a las causas elevadas a juicio, como en el presente caso. El tema es que ellos lo hacen a través de una excepción de previo y especial pronunciamiento y el tribunal había diferido ese tratamiento para después y hoy supuestamente se leía la intimación complementaria. Entonces esa materia, esa sentencia que difería ese tratamiento fue revocada por el tribunal y hace lugar al tratamiento de previo y especial pronunciamiento, por lo cual ellos, el tribunal se va a expedir el día lunes. ¿Tiene que ser sí o sí el día lunes o puede tomarse un tiempo más el tribunal? No, no, no. Ellos se van a expedir el lunes. No pueden avanzar si no se trata esta cuestión. Doctor, ¿y qué cambia en este caso que se acepte el tratamiento, que el juicio continúe por jurado? ¿Qué modifica? Yo no sabría decir la ciencia cierta porque sería el primer juicio que va a ir a juicio por jurados. Es una experiencia completamente nueva para la provincia. Como todo lo nuevo es desconocido, así que no sabemos, yo por lo menos no sé qué es lo que puede pasar. Nosotros estamos en contra de eso y nosotros pedimos que se continúe el juicio tal cual está con el nuevo cuadro de imputaciones formulado a través de los hechos diversos que es lo que planteó el Ministerio Fiscal y adhirió a la querella. Doctor, por último, le consulto. En caso que se acepte a que este juicio continúe por jurado, ¿obviamente que esto significará una demora también? Por supuesto, absolutamente. Implicaría una demora inmensa a la cual nosotros no estamos dispuestos a asumir. Nosotros ya queremos, son 10 años y medio que lleva esta causa, 4 años elevada a juicio. Entonces ya esto no da para más. La familia ya no aguanta más. Gracias. 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 Gracias.